¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles luego a esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío! Empezamos con el primer clip que dice ¡Adoro caché! Vamos a ver qué es lo que hace el compañero Chai. Está aquí holdeando con el AWP. Mata al primero, mata al segundo. Ha visto un tercero, le mete la bala. Y va a rushear porque quiere el ace, ¿no? Vale, y tenemos a dos personas y colateral para hacerse esa maravillosa jugada. He llegado a mi pick en Counter Strike. ¡Hostias! Cuidado que está con el revólver, chicos y chicas. Vale, primer balazo en toda la cabeza. Segundo. Tercero. ¡Guau! Cuidado que ese puede ser uno de los mejores clips que hemos visto en tiempo. Cuarto. Y el último está tocadito. Y consigue un ace. Con el revólver, cinco cabezas, seis balas. ¡Brutal! Con el revólver, cinco cabezas, seis balas. ¡Con el revólver, cinco cabezas! Ok, turno de Kenny es, como sabéis, retirado De hecho, mañana tengo pensado Hacer un vídeo acerca de él De que, pues eso, se ha retirado ya De una vez definitiva Y se acaba de hacer Un 720, brutal Ok, turno de Spiderman en Mirage Ojito El triple Rambus, chicos y chicas Para llegar a medio antes que nadie Y conectar esa bala Al de ventana Muy buen Ace Vale, mapa de nuke Matar primero, el segundo es la rampa Vale, matar que le venía De este main El de rampa, al de main de nuevo Tenía dos balas Y le mete un tap Al último Brutal Ok, turno de Sirson Vamos a ver que hace El AWP con más kills De la historia de CSGO Como sabéis Kenny es, es el que Ha conseguido más kills en LAN Pero Sirson Pero Sirson en total Sumando LAN Y sumando online Es el que más tiene Otra vez de lo amor hermoso Como ha conectado esa quinta bala No ponía ni que era Walvan, ¿no? Sí Mamá Ok, turno de ver Un ninja defuse De 10 segundos De nuevo mapa de caché Y defusa justo Cuando planta la bomba Recuerdo que Según la plantas Si defusas al instante No se oye el defuse Con el sonido Porque se entremezclan las interacciones Y nada Brutal Ese defuse Vamos a ver ahora Un 1 vs 5 De Tomicu En FPL Chicos y chicas Challenger Como sabéis Sería como la segunda liga Más difícil de todo el mundo Jotap Lo ha metido el tercero Cabrón Vale Creo que está en Lo oscuro No está por ahí Situación 1 para 2 No tiene ni idea De dónde está el resto Vale Mata al que le sale de palas Empieza a fusar La tiene que hacer del tirón O justo le sale el terror Le da tiempo Wow 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 Menudo clash Encima El equipo terrorista Ya se veía con una ronda más Pero El compañero ha dicho No Vais a quedar 10-3 Vale El clip derecho Está completamente roto Vale Le queda 1 Vamos a ver como lo hace Lo de la OVP Es una absoluta barbaridad Y si no me equivoco Último clip Antes de ir a la segunda sección 1 vs 5 Con la Tech 9 Mata 1 Mata 2 Tercero Cuarto Y se la pela Chicos y chicas Se hace S1 Para 5 Ok Turno de la segunda sección Vamos con los fails Y momentos graciosos Empezamos con el primer clip Que dice básicamente Que le ha acuchillado Un fantasma Vamos a ver Que es lo que ocurre Vale Está en el mapa de Lake La acuchilla Si alguien lo ha visto Que me lo diga en los comentarios Yo no he visto absolutamente nada Ok Continuamos chicos Vamos a ver Que es lo que ocurre Porque no entiendo el título Vale Lanzo una granada Bueno No es la mejor granada De la historia Nunca sabrás Como he ganado Esa ronda Vale Vamos a suponer Está en un 1 para 2 Vale Holdea La zona de cocina No lo sé Vale El que ha entrado Ha matado El de corta Como Ostias No lo he visto En mi vida ¿Qué dices? En fin Vamos con el siguiente clip Brutal Aquí dice guau Guau Oye Pero El terror Le meten un disparo Descomunal Y el tío Sigue yendo Hacia adelante Menos mal que luego Se ha dado cuenta Y último clip Antes de acabar el vídeo De hoy Tampoco entiendo el título Así que Vamos a ver Que ocurre Vale Le tiene el side Vas a fallar ¿Qué vas a hacer? No Y por eso A veces lo de tener Un model En la izquierda Te puede jugar Una mala Pasada Porque eso Desde mi punto de vista Ha sido lo que ha ocurrido En fin Con esto Acabamos el vídeo Del día de hoy Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao chao